¡Ya llegó! ¡Sí tienes barba, papá! ¿Verdad? ¡Salud minoxidil! ¡Sí le salió barba! ¡Salud minoxidil! ¿Cómo estás, Macá? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Gracias por abrir este bello espacio para echar cotorreo! ¡Vente, vente a cotorreo! ¿Ya vieron cómo la barba no era solo... ¡Ya vi! Yo pensé que te habían puesto polvito. Pero ¿sabes qué? La peli ayudó a que me saliera más. O sea, sí me sale más ahorita que en la película. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué te metiste? No sé, no sé. ¿Qué te metiste? Yo creo que... ¿Besar a Ludvika te hizo crecer? ¡Más hombre! ¡Maduró! Crecer, quema, cagón, todo. ¡Dolce de las vacas! Yo creo que obviamente el minoxidil jaló, pero creo que permitir que creciera por primera vez en mi vida... La barba, obviamente. Vizcocho. Sí, gracias por hablar. Ayudó como que al cuerpo como que la aceptara, no sé, no sé. Pero es que como que te rasuraste también. Oye, pero ¿y te salió más pelo en otro...? En otro... ¿Por besar a Ludvika? No, en el pelo, por ejemplo. ¿Te salió más pelo...? No, nada más la barba. Nada más la barba. Me parece que sí, igual, me parece. Y hay buena cantidad. Hay buen peluche, hay buen peluchín. Sí. Oye, qué buena luz tienen en el estuche. ¡Ay! Ese es nuestro orgullo mayor. Ve qué bonito te veo. No mames, ni parece que me acabo de expresar. ¿Y viste qué bonito estudio? Aquí tenemos. Hay niveles. Muchas gracias, Juan. Hay niveles. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos ahí enfrente? Sí. Hace mucho tiempo, sí. Pero era radio, ¿no? Nada más. No. También yo creo que fuiste a radio. Fuiste a radio una vez, pero aquí enfrente hicimos un programa. Pero era más chiquito. Sí. Era otra casita. Estábamos empezando. Era una casita. Todos estábamos empezando. Tú no. Tú ya estabas muy cañón. No, tú ya tienes muchos años. Tú llevas empezando como 10 años. Sí, exacto. Sí, exacto. Siempre vuelve a empezar. Lo que pasa es que vas empezando una cosa nueva cada año. Esa es la cosa. Pero es que además eres un chamaco. Por eso te salió la barba. No por cualquier otra cosa. Ya, me hice hombre. De hecho, te voy a empezar a cambiar la voz. No creo. ¿Desde cuándo tomas mate? Desde que salgo con una argentina. Así es. Llevan muchísimo, ¿no? Ya, sí. Es tu tocalla, de hecho. Es mi tocalla, Mata. Sí, llevamos casi tres años ya. A mí me cae muy bien la maca. Yo la conozco. Es tipaz. Sí, la conocí antes de ti. Sí, el mundo también. Sí. Pero sí, el Mata es buenísimo. Ahí es bien guapa. Guapísima. Está en París ahorita. La canija. Oye, pero la conociste en la serie, ¿no? No. No, no. La conocía desde antes, pero... Pero nada más era como de hola, adiós. Ah, ok. En la serie nos volvimos a ver, pero no en la serie, en una escena como de cast y crew. Y ahí la vi. Y dijiste, de aquí estoy. No, y dije, ok, guau, guau, guau. Pero cayó la pandemia y más bien fue hasta meses después... Que salieron. Que salimos. Un día nada más le escribí como... Era cuando recién empezaban a volver a abrir los restaurantes en México, que se graban a las nueve. Sí. Sí, claro. Y yo decía, tengo que salir. Le dije, mamá, ¿estás en México así? Vamos a platicar. A echar algo. Pero no era date ni nada. Pues valió queso. Valió queso y la queso. Y la queso. Qué pareja. Sí. Power Couple, la verdad. Es muy bonita para ti. La verdad, sí. Y es mi mejor amiga, eso es lo más padre. Pues sí. Mucha risa. Claro. Mucha risa. Sí. Es que eso es bien importante. Es lo más importante. Lo más importante. Sí, si no te diviertes. Sí, sí, sí. Y en todo, la pasas muy mal. Sí. La verdad, sí. Sí. La gente está muy involucrada con la película, dice aquí Lara Álvarez. Yo sí me cenaba al Juanpa, no importa que sea 23 años más pequeño que yo. Yo te quiero ladinando. Saludos, saludos. Tiene toda la razón. A la que quiere ir a cenar conmigo, ¿no? Dijo, ¿se? Ir a cenar. Sí, te quiere ir a cenar. Ir a cenar. Ya. Exacto. Una merienda. Sí, una cenita. Sí. Una meriendita. ¿Qué quiere merendar? Ya. Voy a tomar mate mejor. Exacto. Toma más mate. Es amargón el mate, ¿no? Depende de qué tanto dejes reposando el agua. Ah, ok. Porque se concentra más. A mí no me gusta amargo. Ah, Maca, sí. Ah, ok, ok. Oye, ¿y qué tal la peli? Cuéntanos. Bueno. ¿Alguien ya la vio? Yo ya la vi. Pueden ser sinceros. No, no, yo no. Yo ya la vi, me divertí mucho. Me largo. No, 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 yo sí la vi. No, no, perdón, Maca, perdón. Es que perdón, yo no tengo VIX. No la VIX, dile. No la VIX. No la VIX. Ahí tú sí la VIX, te. Yo la vi. ¿Ustedes? No. Bueno, les cuento la premisa de la película. Hay una señora más o menos en sus cuarentas que básicamente la deja su pareja de años. Y está destrozada y está desesperada por conseguir un empleo para comprobarle a este güey que ella es independiente, que es intelectual y por desesperación y azares del destino ella miente en una entrevista que tiene un hijo porque le funciona y obviamente no lo tiene. Y yo soy su nuevo vecino, nos odiamos porque yo y mi rumi somos unos pachecos fiesteros y ella es una señora, punto final, y nos odiamos. Y ella viene a proponerme que yo me haga pasar por su hijo a cambio de que ella se largue del edificio. Ay, dijiste, va. Un excelente deal. Nada más que ni ella ni yo sabíamos que se iba a prender una llama ahí. Ándale. De amor. Interesante, de amor. Y pasó lo que pasó. ¡Guau! Qué loco. Una cosa que lleva la otra. Una cosa que lleva la otra. Que lleva la otra. Es una comedia. Es una comedia romántica y a mí la verdad me gustó mucho lo que hizo Itzy, que fue quien la escribió y la dirigió. Porque me parece que no es la típica historia donde el príncipe salva a la princesa. Ok. Es bastante disruptivo y creo que habla de un tema bastante chingón de reinventarse y de por qué si un hombre puede salir con una mujer más chica al revés. Hoy, 2023. No puede pasar. Sí, es súper juzgado. Muy. Pues, ¿qué juzga? El colágeno lo necesitan. No solo a los hombres, oigan. No. Está muy divertida. A mí, a ver, dije, la voy a ver, es domingo, ¿qué estoy haciendo? La voy a ver. Me divirtió mucho. Ludvica Paleta haciendo comedia es muy divertida. Es que Ludvica además es muy divertida ella. Tú estabas muy divertida, pero aparte también me daba risa como de, ¿cómo pensó esa escena Juanpa? Dios mío, o sea, como que dije, aquí estaba a punto de besar a Ludvica, ¿qué estaba pensando Juanpa? Ok, ahí voy, voy a darle un beso a Ludvica Paleta, pero se ve mucha química, mucha. Qué chido. Se divirtieron mucho, supongo. Mucho, y la verdad es que sí. Y se hicieron buenos amigos. Sí, buenos amigos, y Mika es, a mí también fue increíble verla en comedia, es muy buena. Sí, sorprendente. Porque de hecho, la que es cómica es ella. Javi no es el chistoso de la película. Tiene esos momentos, pero son circunstanciales. Tiene que ver con lo que está pasando y en el aprieto en el que está él. Pero con la que te ríes mucho es con Ludvica y con Harold Lazuara, que hizo a La Vispa, que es mi Rumi. Muy divertido. Muy divertido, Harold, la verdad. Y pues, ¿cómo abordé esas escenas? La verdad es que obviamente ya estaba bien nervioso porque hay que entender que es mi primer protagónico. Mi primer protagónico, y luego agrégale escenas íntimas con una súper actriz. Y yo hablé con Itzy, la directora, y sí le dije, oye. Fíjate, fíjate. ¿Qué se hace aquí? No quiere recastear a alguien. Y le dije, oye, estoy un poco nervioso por estas escenas. Y honestamente, cuando leí el guión, yo pensé que era meramente morboso el que existieran. Pero cuando Itzy me contó que eran necesarias para ver la culminación del amor entre ellos dos y que realmente viera su historia pasar, porque en la mayoría de las comidas románticas no pasan. Más bien al final de la peli se dan un beso. Y ya todo el mundo dice, wey, los queríamos ver, agarrándose y agarrándose. Entonces, cuando Itzy me dijo esto, dije, ok, hay un propósito como narrativo. No es nada más encuerarse por encuerarse. Es gratuito. Y eso me ayudó mucho también a entender de dónde venía esto. Porque además son escenas que no es la típica escena de sexo donde rompen así de que platos, vasos y todo eso. No, es íntimo. Hay como mucho... Es romántico. No es esa pasión así desenfrenada. Es muy romántico. Que era más difícil de hacer. Pero quedaron muy lindas. Sí. Oye, ¿ya te clavaste en la actuación? Pues mira, justo el otro día me preguntaba la prensa, ¿no? ¿Por qué elegiste esta película? Y yo, puta, ojalá pueda elegirlas, wey. O sea... Sí. Desde que me rebusco. Y llevo muchos años trabando cabote, wey, casteando hasta que logré conseguir esta, ¿no? Entonces, puta, la realidad es que sí, nada más que... Pero siempre quisiste ser actor. Sí. Desde que empezaste siendo influente. Por ahí publiqué un video. Tengo una foto de mis propósitos de año. Mi mamá tiene una tradición muy linda que es cada año nuevo nos hace escribir tres propósitos y los guarda. Y en la siguiente escena lo sacan, ¿no? A ver, qué complicado. A ver, es que sí logró algo. Casi siempre logramos uno o dos. Los tres es muy difícil. Y desde el 2015 había escrito que yo quería hacer una película. Pero cuando yo empecé en Vine realmente eso era lo que yo quería hacer. Hacía... Actuaciones sketches. Mini sketches, ¿no? Claro. Y el único motivo por el cual no estuve en el cine antes no es porque yo no quisiera, es porque no lo logré. Exacto. Y me tocó aprender y me tocó desaprender lo que yo hacía para poder aprender este músculo nuevo. Pero agradezco que el proceso haya sido así porque yo creo que eso me llevó a llegar a este proyecto. Pero además te volviste famoso tú. Sí. ¿Me explico? Sí, está muy loco. O sea, tú te volviste famoso. Está muy loco. No te volvió famoso. Y claro que me gustaría seguir. Y una película. Exacto. Pero sorprendentemente eso me jugó en contra. Porque muchas veces decían, no queremos que Juanpa acá esté. Claro. Porque es YouTube. Porque es Juanpa siempre. Y Juanpa y tiene a su persona tan... Este... Que no se calle el idiota, ¿no? Te costó trabajo. Pero me gustó más el proceso porque me hizo realmente ganarme el lugar. Y eso siempre... Y no has abandonado lo otro tampoco. No, no, no. No, tú sigues así. Lo abandoné, ¿eh? O sea, sí, para grabar esta peli seis meses. Generalmente publico unos mini documentales de aventura. No subí nada. Generalmente subo episodios de mi show que se llama Juanparacaídas. Donde aviento a gente de Juanparacaídas. No subí nada. Porque a diferencia de cuando hago otros proyectos como Juanpa, sí puedo malabarear. Pero aquí era... Todo el tiempo concentrado. Entonces, si yo intentaba hacer otros proyectos al mismo tiempo, me iba a afectar en la forma en que hacía este personaje. Por más cliché y por ahí romántico que suene, pero agradezco que lo hice porque hoy vi el resultado de la peli y digo, bien. Sí, qué padre es verte y verte bien, que te gusta lo que hiciste, pues. Y es Javi. Eso está bueno. Sí, exacto. No soy yo. Exacto. Y sí tiene otra energía. O sea, sí se te queda el Javi, no el Juanpa. No, no, no. Javi. De hecho, por ahí vi que en TikTok se está haciendo como viral ciertas escenas, no esas, otras. Y es muy bueno porque hay gente que comenta como, güey, ni me di cuenta que era Juanpa hasta después. O gente que no la ha visto comentaba como, güey, nunca he visto a Juanpa tan serio. Entonces, está padre haber logrado esa desconexión que yo creo que a través de la dirección de Itzy se logró. Y verlo, pues, sí es muy lindo decir, güey, qué chida historia entre Javi. Oye, ¿y estudiaste actuación? No. Para nada. No. Pero yo empecé a castear desde el 2017, después de aprender empíricamente un poco en mi trabajo. Pero después de eso sí empecé a tomar clases. Y me empecé a coachar porque creo que lo más difícil fue desaprender. Lo que ya traías. Porque en internet todo es nivel 10. O sea, ah, todo es aquí, todo el tiempo y hoy vamos a hacer esto y van a ver que vamos a pa, pa, pa. Entonces, no hay matices. Exacto. No hay matices, no hay grises. Y lo entiendo porque al final estás compitiendo con muchísimas cosas en el feed y la retención de la gente ya es de dos, tres segundos. Entonces, yo llegué con esa energía a audicionar. Y yo creo que eso fue lo que más me costó trabajo porque aprender algo no es difícil, pero desaprender es más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el... Quieres que poner un reset. Sí. ¿No? Exacto, exacto. Un reset y entender que es diferente. Y sigues tomando clases. Sí, a ver. Y te siguen coachando. Para la peli... Es que yo creo que eso es de toda la vida, ¿no? Es que entre más te prepares... Pues claro. Mejor te va a ir y la verdad es que para la peli trabajé mucho con mi coach de actuación y si soy sincero, ¡ay! No, no hay una lana. Sí, claro. No está pa' una lana. Maka, mi pareja, que es una tremenda actriz que lleva más de 15 años haciéndolo, me ayudó mucho también. Tengo por ahí una nota en mi celular. ¿Qué dice? Maka, cuando buqué el proyecto, porque ya cuando buqué el proyecto ya nadie te dice nada, ¿no? No, ya. O sea, güey, tú te haces responsable. Fue un verdecito para ti, Fernanda León. Juanpa, tira del paracaídas a toda la saga. No, así está bien. Así está bien. Yo se me he aventado. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Increíble. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y varias veces. De todos. O sea... ¿De dónde te salió el amor por eso, eh? Sí. ¿Por lo extremo? Sí. Y por el paracaidismo y aventar a todos los que quieres. Los que quiero. Yo aventaría a los que no quieren. Bueno, yo aventé a mis papás. No. Me los llevé y los aventé. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ya, dejemos de acuerdo de que quieres ser rico. Abre, abre. Abre. No, fíjate que... Yo que tengo una pasión bastante fuerte por aprender. Me gusta mucho aprender. Ok. Me da una satisfacción muy bonita. Y siento que cuando aprendes algo nuevo, es como si fuera el día uno, otra vez, en la vida. Sí, claro. Y en las aventuras tienes mucho potencial de aprender nuevas cosas. Entonces, paracaidismo, apnea, buceo, alpinismo. Todo eso hace. Sí. Sí, sí, sí. Y todas son actividades que te enseñan muchísimo de ti y que te rompen. O sea, cuando tú estás subiendo una montaña, te enfrentas con tus demonios y te va a doler las piernas y va a estar sangrando y todo. Y no puedes quejarte, no puedes hacer nada. Y son, creo que, tablas y herramientas que sirven mucho para cuando regresas a la vida. Y si tienes un mal día, te acuerdas de lo que realmente es tener un mal día y aguantas vara. Y en el paracaidismo, pues, güey, echarte un avión y caer en tus pies. Aunque físicamente no tiene sentido. Además, el rush en ese minuto es una cosa... Sí, físicamente no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo caes en tus pies? Tu cerebro, cuando abren la puerta, dice, ¡no! Es como cuando ponen un perrito en la orilla de un edificio. Sí, pues, no. El perrito no es así, güey. Entonces, de repente sobrevives y empiezas a educar a tu racional que lo imposible es posible. Por más romántico que suene, pero te empiezas a decir, güey, ¿por qué no? Si la gente dice que no puedo, voy, ¿no? Pero les quería contar que tengo aquí una nota. Ah, sí, la nota. La nota. ¿De la novia? De la novia porque le dije a una acá un día, güey, necesito que me partes dos horas de tu tiempo. Y es una mujer muy ocupada. Ok. Y me senté y escribí literal, acting for dummies. Acting for dummies. Está muy bien. Claro. Empieza ya a trabajar. Sí, sí, sí. Y ahí le deja, güey, pásame todos tus procesos, cómo aboras, qué no hacer. Y por ahí creo que lo primero que dice es, hay muchos métodos, pero regardless, prepárate lo más posible. Apréndete el guión completo que sea tu religión. Aquí los pasas. Y hay un desglose de diferentes actividades. Subraya en amarillo el nombre de tu personaje. Hubo una muy buena que me pasó, Maca, que era, resume cada escena en un post-it. Yo tenía en mi casa las 45 escenas de Javi, pero cada una por post-it. Entonces yo podía identificar muy rápido el arco del personaje. Así de plano. Y también cuando evidentemente no grabas cronológico, entonces me ayudaba mucho a decir, ok, de aquí vengo y allá voy sin necesidad de volver a leer todo el guión o abrir. Y tenía estampitas verdes en las escenas más difíciles. Qué metódico, Juanpa. Pues es que sí hay que hacer. A ver, o sea, metódico o no. ¿Te funcionó? Me funcionó y siento yo que es como cuando presentas en la escuela. O sea, cuando lo estudiaste se ve perfecto, güey. Estás valiendo madres con patatolina de la célula, güey. Y, puta, dices, güey, la mitocondria te toca a ti o a mí. Y el que estudia, puta, te improvisa arriba, cotorra con el profesor. Y no va a estar de más hacerlo. No sé si fue lo que hizo que hiciera un buen trabajo, ¿no? Pero todo lo que haga sirve. Pero no, pero no, pero es seguridad. Suma. Es que es eso. Prepararte te da seguridad y seguridad te da libertad en set. Y se ve súper natural, Juanpa. La verdad. Muchas gracias. Porque aparte en una película sí puedes caer en el cliché de siempre. De una señora más grande que se enamora de un chavito. Pero no, está como muy real. Hay una línea que me da mucha risa que le dice Ludvica. Para mí Luis Miguel, él dice Miguel. Para ti Luis Miguel es Diego Boneta. Y contesta este güey. ¿Quién es Diego Boneta? Está buenísimo. O sea, es muy natural. Se queda, se quita todas esas frases que ya son clichés. Buenísima. Sí, Itzy la verdad la escribió muy bien. Y yo coincido contigo. O sea, creo que el tono es real. O sea, la estás viendo y dices, ok, sí hablamos así. Sí nos expresamos así. Porque de repente escuchas ciertas producciones donde igual y lo que dicen, dices, ni de pedo a alguien diría eso. Sí, de nadie diría eso. Pero te entretiene. Y no es que esté mal. Pero yo creo que justo Itzy intentó abordar esto en un tono mexicano real. Y con cosas reales que sí dirías cuando estás saliendo con un chavito. Claro, claro. La verdad. ¿Quién es ese? Sí, Luis Miguel es Luis Miguel. ¿Y ese quién es? ¿Quién es Marconi? Pero padre, lo que acabas de contar sobre la escena de sexo, la escribió una mujer. Si la escribe un hombre seguramente es porque, ay, pues para que la vieja, ¿no? Para verlo encuerado. Qué interesante reflexión. Yo sí creo que también la fuerza que trae el guión y el speech que trae el guión es porque lo hizo Itzy. Una mujer. Una mujer, o sea, sí creo que esta frescura, sí creo que esta historia disruptiva solamente puede salir de alguien tan chingona como Itzy porque se siente súper fresco cuando lo lees o cuando la ves. Porque Javi no es, o sea, para empezar, no es el típico hombre puta fuerte, líder, este, macho, alfa, que la defiende. De hecho, hay una escena súper importante en una fiesta donde Javi sí brinca por Lu. Pero me acuerdo que la pimponíamos muchas veces con Itzy porque era súper importante que el hombre, o sea, que Javi no la defendiera. Porque al final, pues, Lu puede sola, ¿no? Pero llega un momento donde Lu claramente le dice, creo que es Hakim, es el primo de la avispa, le dice que no. O sea, claramente le dice que no. Entonces, cuando Javi va por ella, lo único que le enfatiza a este güey es, dijo que no. Ya te dijo que no. Pero no le está diciendo, no la toques, no le está diciendo, a salvarla. Ya te dijo que no, no es no, claro. El rechazo viene de ella, yo no. Entonces, eso a mí me gustó mucho porque... Tiene perspectiva de género. Sí. La verdad. Oye, pues es que, como yo siempre digo, todo te trae perspectiva, se escribe con perspectiva de género, se gobierna con perspectiva de género. Y Javi es mucho más sensible, mucho más conectado con sus emociones y eso me gustó. Ya. La verdad. Oye, ¿y vas a ir a ver a Luis Mee? ¿A Luis Mee? Sí. ¿No fue Diego Bonet? Se supone que ya me volé. ¿Quién es Diego Bonet? Ah, ¿quién es? Bien, pues. Bien. Bien. Eso es el Javi. Ahí está el Javi. Ahí está el Javi. Es que Javi sí no sabía. No tienes boletos para ir a ver a Luis Mee? Ya no hay, ¿no? Pues ya no, ya hay. Ya no hay. Es un reventa seguro. Pero ni... Fuiste su hermano. Pero tuve la oportunidad de verlo. Ahí fue cuando lo conocí. En el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Me invitaron. Lo vi. Espectacular verlo en vivo. No, no, no. Qué hombre. Qué manera de cantar. Ni Boneta. Ahí sí te cuadras. O sea, si dices... No, a mí me saca la lágrima. Lo que escuchas, lo escuchas en radio, en video, en CD, lo que quieras. No, no, pero cuando estás en vivo. Nadie suena en vivo como Luis Mee. Yo lloro cuando lo veo en vivo. O sea, me saca como un ángel. Es impresionante. Y además, creo que solo él puede regresar cuando él quiere y romperla cuando él quiere. Y ni hablar en sus conciertos. Y soldautear. Y no dar una sola entrevista. Y al día de hoy, no presentarse en ningún lado. Pero sí creo que es único. O sea, yo creo que va a estar imposible que se repita un... Luis Miguel. Luis Miguel. No, no. Es bastante... Imposible. ¿Y te gustó estar en esa serie? Pues fue lo que te... Me gustó mucho preguntar por mi mamá 500 veces. Sí, eso sí. Mi mamá. Pero estuviste bien. No, pues si no preguntaba bien mi única línea... Ah, sí, exacto. ¿Qué andas ibas a decir? Muy idiota, ¿no? ¿Dónde está mi mamá? Pero, por ejemplo, ¿ves ese trabajo y te encanta? Pues me parece que era muy difícil explorar más a Alex como me hubiera gustado por cómo está escrito. Me parece que funge una función narrativa de meramente recordarle a Luis Miguel de su mamá. Sí. Y conociendo a Alex, a mí me hubiera gustado explorar un poquito más la parte sensible que él tiene. Que la tiene. Es bien sensible. Y que tiene un gran corazón. Pero pues al final la serie tiene que respetar ciertos bits. Claro. Y pues muy contento de que haya sido... Y el protagonista era aquel. Exacto. Es como un accesorio. El hermano es como un accesorio que le recuerda a la mamá. Yo creo que por eso disfruté tanto a Javi porque... Ahí sí pudiste. Pude probar el pastel, pero allí un poquito con Luis Miguel. Realmente ni me tocó un pedazo, ¿sabes? Entonces con Javi... Era todo para ti. Ahí el verenque. Y me lo quitaron así. No, y ya decir, ok, es un protagónico, es un papel completo, donde hay escenas dramáticas, donde hay escenas chistosas, donde... Además Javi tiene un arco, que es para mí súper importante. Javi empieza siendo un güey desmadroso, fiestero, fuckboy. Y vas descubriendo que él es más como un alma vieja, que realmente tiene una parte artística que quiere conocer. Sensible. Y que a través de enamorarse... Se pone en contacto con esas emociones que no hay forma que puedas conocer de otra forma. Entonces Javi tiene su arco, y eso es bien padre, ver la transformación del personaje. Oye, y acabas de decir que ser Juanpa al final del día, en cuanto a los castings, te pasaba factura. Sí. ¿No? Ahora que parece que te vas de lleno a la actuación, dejarás un poco, por ejemplo, realities, dejarás de hacer... No, vas a estar haciendo la máscara. Vas a ir haciendo la máscara, ¿no? Pero es una buena pregunta. O sea, la realidad es que la máscara estaba cerrada desde antes de que yo buqueara esta película. Entonces, fíjate que no lo sé. O sea, yo sé que no voy a dejar de hacer lo que hago en mi contenido. Y tampoco voy a dejar de producir cosas donde yo hago aventuras porque, como les dije, me mueve mucho. Aventura y comedia son mis cosas favoritas. Pero después de esta peli sí me cuestiono y digo, a ver, si yo pudiera elegir, pues, preferiría... Si tuviera. Si tuviera yo el privilegio. Es más, pues, porque esa es la realidad, güey. O sea, me encantaría decirte que hay una fila ahorita esperando. Aunque entiendo que mi equipo me dice que ya mandaron guiones. Pero, pues, es difícil encontrar un guión como el de Itzy. A mí me encantaría estar mucho más en ficción que en reality. Más porque ya lo he dicho, llevo un tanto... Mi vida es un reality. Me explico. Llevo 10 años creando contenido. Llevo 10 años exponiendo mi personalidad. Entonces, para mí es mucho más refrescante, mucho más sexy, mucho más atractivo. Y, por lo tanto, en este momento mucho más divertido ser alguien más. ¿Cuántos años tienes, Juan? 12. Tengo 27. 27. Es que, fíjate, de pronto... Y empecé a los 17. Sí. Sí, sí. Pero de pronto los chavos o la gente, ¿no? Que no sabe nada ni entiende nada, dice de la noche a la mañana. Y no es nada desde la noche a la mañana, ¿no? Hay así su actor de la noche a la... No, no, no. Está cañón. O sea, uno lleva, ¿no? En la brega mucho tiempo. Nada es de la noche a la mañana. Hay una frase que dice, creo que dice, el público... Perdón, la gente celebra en público lo que uno lleva trabajando por años en privado. Sí, claro. Sí, la gente no te ve tomando clases, ¿no? Y piensa que ahí ya le dieron una película. Pero aparte... Ni que lleva años. Claro. Y es el único, yo pienso que eres quizás el único que ha podido sobrevivir cuando deja YouTube y se va a medios masivos. Ya ha habido muchos ejemplos de YouTube saltan a la tele y en la tele duraron un segundo. No la hicieron. Y saltan a la serie y en la serie es un segundo. Porque es otro lenguaje, la verdad, como tú dices. O sea, le has entendido al cambio. El ritmo es otro juego. No lo había pensado. Yo creo que todo parte en que cuando hago estos saltos y estos brincos, hay un interés genuino. No es nada más por hacerlo o por decir, logré esto. Sí, porque tu sueño era salir en el dos. Es porque te gusta estar ahí. Exacto, porque hay una coherencia de decir, ay, pues a ver, esto suena divertido. Hay una curiosidad. Creo que la curiosidad es... Genuena. Bien importante. Porque entonces lo abordas desde un lugar de diversión sin importar que funcione o no. Ya ganaste con el simple hecho de hacerlo y con pasión. Porque yo creo que en este proceso de 10 años me he dado cuenta que sí hice cosas en un inicio donde lo hacía más por el logro que porque realmente me gustara. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? A veces tienes que hacer cosas que no te gustan mucho. Nada más para palomear. Y más porque cuando empiezas, toda oportunidad suma, ¿no? Y toda oportunidad es una forma de validar que la apuesta que hiciste... Que para allá vas. ...está funcionando, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo estoy súper agradecido y tremenda experiencia de haber hecho modelaje y haber hecho pasarela, pero tú me preguntas hoy, Juanpa... ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? En lo absoluto. O sea, fascinante que sea parte de mi historia. Me parece algo como súper... Ya, eso está en tu currículum. Y está en mi currículum. Y está padre. Y te divertiste haciendo. Me divertí mucho. Pero me acuerdo que después de eso empezaron a caer más oportunidades de eso y dije, güey, es que yo no quiero... Modelar esto. Yo no quiero hacer esto. Y no es que esté mal hacer esto. Al contrario, es un gran mundo, pero todo tiene que ver con la coherencia. Con la coherencia. Y a mí me gustan cosas más narrativas, más... que tienen que ver más con este lado de la producción. Entonces, esa fue otro aprendizaje bueno y es... Cuidado con las decisiones que toman porque o te van a alejar o acercar a lo que quieras hacer. Oye, ¿cuánto tiempo modelaste? Tampoco mucho. No, me aventé tres años. ¿Tres años? Con Dolce. Yo desfilé con Dolce tres veces o cuatro veces. Ya. Y la vida de los modelos es bien complicada. Sí, además... Uno cree que no hay nada a pasar el año. Sí, no, es bien difícil. Y de las mujeres. Porque vas viendo que no es que todo, pero hay mucho peso en tu apariencia. Y a diferencia, por ejemplo, de ser creador o de lo que hacen ustedes, donde la personalidad, el intelecto, la labia, tiene un valor primordial en el oficio. En el modelaje también, sin embargo, de primera instancia... Es tu físico. No, es el físico. Ni te escuchan. O sea, ya nos dijo que nos vemos del culo. No, pero sí, yo entiendo perfecto lo que ha dicho. Y yo me di cuenta estando ahí, ya... Y la vida del modelaje puede ser muy corta, ¿no? Digo, hay muy pocos personajes. Sí, que lo han hecho de... Muy pocas leyendas. Muy pocas leyendas del modelaje. No, y yo me di cuenta estando ahí porque yo hablaba mucho, yo hacía reír. Y veía que nadie más era así. Dije, güey, esto no es... O sea, no, no, no. No es mi ambiente. Y generalmente son más introvertidos. No todos, ¿no? No quiero generalizar, ni mucho menos. Y repito, no tiene nada malo ser modelo. Es una cuestión de qué quieres ser tú. Claro. Y si tú quieres ser modelo, go for it, ¿no? Oye, pero además, a ti te gusta producir. Me encanta. Porque es lo que has hecho toda tu vida, en tus videos, en tus historias, etc. Sí. Y te gustaría producir, escribir, una peli. O sea, tengo mi productora que se llama Arco. Ok. Por ahora, hace un año salió el documental 1314 en Prime. Sí, sí, sí. Que coprodujimos con Tripas, que es de Eugenio Derbez. Y el próximo año, en el primer Q, va a salir en Roku, porque Roku ya está produciendo también. Es un show para Estados Unidos. Se llama Carpe Diem. Carpe Diem significa como vive en el ahora, vive en el momento. Y es de aventuras, obviamente. Y lo que me encantaría hacer, y a ver en cuánto tiempo logro esto. Aquí tenemos, para usar este clip, Juanpa, el futuro. Producir una película. Sí, claro. Y además, me encantaría volver a trabajar con Itzi, que escribió y dirigió Quiere ser mi hijo. Me parece una capitana titana brutal en lo que hace. Pero me fascinaría. Creo que tengo mucha experiencia ya en Unscripted. Sí, sí. Y pulo muy bien. Estoy muy orgulloso de los videos que ven en YouTube. El pico de Orizaba, el de Apnea, el de los tiburones. Me parecen piezas muy buenas. Pero además, siempre te has distinguido por presentar piezas muy buenas. Yo no, este, tus videos desde que empezaste, bueno, no sé si desde que empezaste en Vine y eso, pero mucha producción en Los Ángeles, por ejemplo. Sí, los sketches de L.A. Que son muy buenos. Muy buenos. Muchas gracias. La verdad, se siente bien que el trabajo da frutos. Y yo creo que aquí lo que me gustaría decir a la gente es que si ven mis primeros videos, sí eran malísimos. Bueno, pues así. Realmente eran muy, muy malos. Pero si los ven ahorita, quizás piensen eso, pero no cuando salían. No, la verdad. Eran más caseros. Vienen un evolucionario. Sí, claro. Pero yo, sí, que descansen fast vine, pero lo digo porque luego pensamos que la gente que está aquí, y los incluyo a ustedes, nacimos siendo buenos en esto, ¿no? Y la realidad es que no. Tienes que aprender. Todos pasan por su madriza. Siempre hay un video que da pena. Sí. Todos pasamos por nuestra madriza y las que vienen. Y lo importante es estar dispuesto a aprender, porque si tú piensas que vas a ser bueno en algo la primera vez que lo haces. Solo porque eres tú. Para empezar tienes que apagar tu ego. Exacto. Solo porque eres tú, Nel. Entonces, ha sido lindo tener esa curva de aprendizaje y de llevar lo que aprendí en YouTube a plataformas. Claro. Eso está muy cool. Sí, sí, sí. Pues ojalá que pronto produzcas tu peli. Ojalá. Sí. Oye, ¿el show de HBO qué? ¿Ya? ¿Qué tal te fue con? ¿Con Juanpa Machev? Sí. Pues ya no más. ¿O fue? ¿Ya? ¿Se acabó? Hablando de lo que tú decías. Sí. O sea, trabajar con HBO, que me parece que es una plataforma espectacular, era un sueño. O sea, creo que HBO es muy cuidadoso con qué proyectos elige y cómo los escribe. Me parece como kosher. Si tú me preguntas, me hubiera gustado que fuera otro proyecto. Porque esto es no guionado. Es YouTube. O sea, es muy parecido a lo que yo ya hacía. Claro. Pero, sin embargo, uno solamente puede conectar los puntos yendo hacia atrás. Y para mí era muy importante establecer una relación. Con la plataforma. Con la plataforma. Y a ver, me encanta el producto. Se me hace bueno. Pero me quedé con ganas de probar el kosher de HBO en algo guionado. Pero, por ejemplo, hoy, partiendo de tu pregunta, hoy lo batearía buscando que me ofrezcan más a todos. Pero en ese momento yo no podía. Claro. No podía porque... No estabas para exigir. Sí. Exacto. A veces una nota... Así tú sabes, sí. Claro. A veces lo agarras porque esa es la opción que tienes. Exacto. Pero además sabes por qué lo agarras, ¿no? Sí. Y porque te va a abrir otro... Sí, sabes por qué. Te va a abrir otro... ¿Sabes por qué? Claro. Exacto. Claro. Oye, ¿y la máscara ya empieza? Ya. Ya estamos grabando. Se unió Marta y Garena al elenco. Pues sí, Gerdé. Fantástica. Trae todas sus anécdotas al set. Es bien divertida. Es muy divertida, Marta. De verdad. Marta, te mando un beso y un abrazo. Ha sido increíble compartir con ella. Es bien divertida. Y a mí me sorprende ese programa porque yo creo que es bien difícil que hoy la televisión genere el impacto que genera la máscara. O sea, bueno, cada vez que regresamos hay una audiencia especial. Sí, cautiva. Fue el primer programa después de mucho tiempo que le fue bien en domingo. Sí, es espectacular. Y me encanta porque el éxito del programa no es gracias a mí, no es gracias a Carlos, no es gracias a Yuri, no es gracias ni a Omar ni a Marta. Es porque es una gran producción. Por la producción, por los de vestuario. Salúdame a Fox. Al querido Miguel Ángel Fox. Te amamos Fox. Que fue a ver mi peli, aunque le tuve que intensiar un par de llamadas. Para que fuera. Para que fuera. Yo amo a Fox. Y eso es bien especial. Yo adoro a Fox. Creo que cuando formas parte de proyectos que te rebasan, ahí es donde es. O sea, tienes que ser parte de proyectos donde la carne no puede ser tú. Y creo que sucede lo mismo con Quieres ser mi hijo. O sea, Quieres ser mi hijo es un excelente guión y es una excelente película. Ya lo que yo hice es un buen aderezo y no minimizo mi trabajo, pero yo estoy bien consciente de que me pudo haber tocado un guión terrible. Me pudo haber tocado porque, repito, no elegí yo la película. Y fue la primera que dijeron, vale, va a 20 y tuve suerte. Entonces, es bien padre cuando empiezas a llegar a nuevas audiencias por un buen producto, ¿no? Entonces, ahí vamos con la máscara. Pero yo creo que soy mejor actor que adivinador. Por eso ya no voy a ir a un cine, güey. ¿Quién conduce ese programa? Omar Chaparro. Ah, Omar. Que, by the way, me quiero tomar el tiempo de felicitarlo. Que estuvo aquí. Qué bárbaro. Qué increíble, Omar. Qué locura. Yo no pensé. Qué locura. Estuvo aquí. Qué locura. Y yo le dije. Qué locura. Yo le reconocí un trabajo que yo no imaginaba, Omar. Eso es otra vez lo que pasa. Te olvidas que es Omar Chaparro. Sí, claro. Te puedes decir, ¿quién es este actor? Está muy cañón. Está muy cañón. Y además, el güey es, o sea, me parece que es la figura pública y la celebridad más aterrizada, más sencilla, más humana que yo conozco. O sea, le vale madres todo. No deja estar cercano como a sus compañeros en México. Cercanos, cero es el güey que entra con seguridad, o sea, y podría, o sea. Sí, pero no es marmón, tío. No es cero marmón. No es cero marmón. Es cero marmón. Es impresionante y es radiante su personalidad. Es un buen tipo y es impresionante ver el contraste con el ogente fresa que es ahí. No, tan oscuro. Era personal que es súper oscuro. Tan oscuro y me encanta porque, pues justo hablando de lo que la peli trata que es reinventarse todos los días y que siempre te puedes reinventar como Lu en la peli, me parece que este twist de Omar Chaparro que yo creo que nadie había visto, no quiero decir que igual no hay otra película, porque igual sí, pero yo mínimo una experiencia si dije, ay, yo también. Sí, impresionó muchísimo. Porque a mí me cuesta mucho trabajo. Y se lo merece. Se lo merece. Sí, como con Eugenio. Como con Eugenio. Y ese güey le echan de algo. A mí me cuesta mucho trabajo ver a Eugenio serio. Sí, y de Eugenio, digo, ya, vamos a ponerlo a ver a todos. También. Eugenio está ya ahorita con su película Radical. ¿En Big se va a estrenar también? No, 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 sacó en Big la de los 10 años de No Me Acepto, No Acepto Devoluciones, películas. Sí. Pero no, Travita Radical, que creo, no la quiero regar, me corrigen en los comentarios, pero creo que ganó premios en Sundance. No me digas. Y es... Y Sundance es un festival. Me parece que es su próxima gran apuesta. Es una peli donde él hace de un maestro en la frontera y es un maestro que trae formas alternativas de enseñar y está basada en hechos reales. Sí, en un caso en Tamaulipas de un maestro. Salió en la revista Wire, fue muy famoso, dijo, a ver, pues tenemos muchas limitaciones, entonces yo lo que voy a hacer con los alumnos es no imponerles el conocimiento, sino qué les interesa. Y los animaba a que exploraran e investigaran un tema de la elección. Y yo creo que esta puede ser la siguiente gran, gran, gran película de Eugenio. Ándale. Y por allá va, ¿no? Yo creo. Sí, no, bueno. Ya vi el trailer y todo. ¿Y qué tal? No, pues es que además el papel es perfecto para... Para Eugenio. Sí, es un güey con corazón, es un güey que, pues como tú dices, explora las cosas de una forma distinta y si algo caracteriza a Eugenio... Exacto, exacto. El güey exploró todo y... Sí, porque te puede gustar o no gustar, pero él es muy... Siempre está buscando darle la vuelta a las cosas. Siempre tiene un twist en los proyectos. Justo lo entrevisté para mi podcast, todavía no sale, porque justo me está esperando a que se acerque a Radical, su película. Ah. Pero justamente en la parte de la entrevista me dijo, güey, ¿sabes cuántas veces me dijeron eso no se puede hacer? O sea, eso no se puede hacer en televisión, o eso no se puede hacer en el cine, o eso no se puede. Y me decía, güey, cada vez que alguien me dice que no se puede... No se puede. Híjole, me da un fuego interior para decir, ahí te voy. Ah, sí, claro. Y es... El güey predica con el ejemplo, claro. Él sabe que soy su fan y que... Muy chingones. Y estoy intentando seguir sus pasos. ¿Y estás viviendo parte en México, parte en Los Ángeles o...? La verdad, vivía... O sea, a los 19, creo, o 18, tomé la decisión de irle a apostar allá. Ajá. Además, no fui sin visa de trabajo ni nada, pero sí tenía visa. O sea, no, 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 no. Visas de turista, pues. Sí, sí, sí. Y fue muy bueno porque pude producir muchos sketches de comedia que le fueron muy bien y me empezó a conocer... Gente allá. Gente de allá. Sin embargo, era creativamente muy exigente porque hacía uno a la semana. Y era un video de 12 a 20 minutos de un sketch con un intro, con un outro, con gags. Y sí sentía que... Puta, era un día de brainstorm, otro día de locaciones, otro día de cast, otro día de edición, tercer corte, públicas y go again. O sea, me aventé 56 sketches de esa duración y justo llegó la pandemia. Y creo que la pandemia, dentro de todo, que fue obviamente algo terrible, a mí me ayudó a frenar. La producción bajó porque ya no podía juntar a gente. A gente, claro. Y también regresé un poco a mis inicios porque ya la calidad no importaba tanto porque la gente sabía que no podía hacer cosas. Tantas cosas, claro. Y todo se convirtió muy casero. Sin tanta exigencia. Y fue muy cool ver que la gente respondió bien a eso, respondió bien a las aventuras que ahí nacieron. Porque dije, no quiero... O sea, ¿qué va a pasar si nos vuelven a encerrar o cuánto va a durar esto? Empecé a subir el picadorizado, empecé a hacer apnea. Y desde ahí, fíjate que yo me regresé para México. Y también creo que México está en un momento muy chingón de contar historias. O sea, la cantidad de plataformas que hay, la cantidad de demanda que hay, hace 20 años no existía. No existía, claro que no. Y con mi productora Arco, pues es una oportunidad muy buena para poder estar persiguiendo la chuleta, como dice mi hermano Andy. Además de que, pues, en Estados Unidos, ahorita está todo parado con sagazuras. Aunque creo que le diría ayer que ya está llegando a los escritores. Los escritores ya, falta ahora que va a pasar con el gremio de los actores. Actores, directores, etcétera, etcétera. Entonces, yo hoy estoy aquí. Estoy intentando regresar lo más que pueda. A hacer más cosas. Además pago una renta ahí y me quiero dar un balazo, pero... ¿En Los Ángeles? Sí. Sí, está cañón. Sí, está cañón. Qué caro está Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y rento, porque ya todavía si digo que es mío, pues estás en paz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, quiero regresar más porque como el próximo año saco el show de Carpe Diem en inglés, sí siento que quiero reconectar con la audiencia que habla inglés que no me ha visto. Por ahí leí un comentario en TikTok de alguien de Estados Unidos que estaba viendo el video de la película y decía como, güey, ¿cuándo se convirtió en la garganta? O, no he visto a este hombre en un par de años y ahora él tiene una garganta. Exacto. Entonces, sí dije, ok, tienes que retomar ese mercado. Oye, pero sí te quiero decir algo, ¿eh? Yo he visto mucho crecimiento en ti. Muchas gracias. De verdad, en lo personal, ¿no? En lo profesional también hay un gran crecimiento. No solamente biológico, que también, o sea... No solo que ya tengas barba. No, no, pero además, pues digo, 27 años sigues siendo súper chavo, pero hace 7 tenías 20. Sí, claro. ¿No? Y yo sí veo un gran crecimiento en ti, te felicito mucho. Si Maca me presta su VIX... Ah, claro, así es que nos lo compartimos. Sí, lo compartimos. Está bien, está perfecto. Como yo ya pagué la anualidad con la Casa de los Famosos, tenemos VIX. Bueno, la Casa de los Famosos es otro fenómeno. De cómo la gente volvió a la televisión. Y fue perfecto, además, para abrirle paso a la peli en VIX. Sí, claro. De verdad, yo muy agradecido con Wendy Guevara. De verdad, de verdad, de verdad. Y una locura lo que ella hizo, ¿eh? Yo creo que ella hizo un fenómeno bacante. Obviamente, de Wendy. Porque además, me encanta cómo luego en conversaciones de producción dicen, no, hay que buscar cómo hacer otra Casa de los Famosos. Y yo nada más digo, güey, es que estás pensando mal desde dónde está viniendo el pensamiento. Desde dónde fue el éxito. ¿Tú crees que se replica el formato? Lo que no se replica es Wendy. Es Wendy, claro. Wendy no se va a replicar. No. Que en unos años pueda haber alguien con carisma y un diferenciador como ella, claro que sí. Pero alguien como Wendy no se va a replicar. No se va a replicar. Y lo quieren hacer cada año. Sí, o sea, qué miedo una segunda temporada en la Casa de los Famosos. Me entiendo. Sin Wendy. ¿Qué metan cada año a Wendy? No, Wendy cargó ese proyecto. Claro. Lo construyó, lo hizo, quedó doliendo la espalda de hecho de carisma en la casa. Aquí tuvimos este... A Wendy. No, a Wendy desde antes. Ya la conocí. Magnífica. De hecho, cerramos que la voy a aventar de paracaídas. ¿Ah, ya? Sí, a Wendy. Hay que ver cuándo porque está ella con la agenda tope. Bien merecido. Que aproveche. Fíjate que aquí en Saga hicimos una temporada con Wendy antes de... Y las perdidas. De un par de años. ¿Con las perdidas incluso? No, 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 antes, con las perdidas. Hicimos unos ocho capítulos con ella. Pero ve qué bonito cómo la vida tiene un plan, ¿no? O sea, a Wendy era como va a venir tu momento. Sí, sí. Va a venir tu momento. ¿Ya los aventaste cayendo en el mar? ¿Cómo? ¿Ya los aventaste paracaídas cayendo en el mar? ¿A Wendy? A cualquiera. Ah, a caídas cayendo en el mar. No a un invitado, pero yo sí me he aventado en playa. Ajá. Es un poco más difícil porque hay más vientos. Porque estás en la costa. Pero, bueno, visualmente ver la orilla de una parte de tierra y ver mar es visualmente precioso. Pero más difícil, la verdad. Pues tú estás precioso y me da mucho gusto verte y hoy en la tarde me pasas tu VIX. Ahorita te lo pasas. Sí, y tu VIX, mamá. Pásense todo su VIX. ¿Verdad? Creo que te la haga un mes. No sé si todavía. Al principio sí, no sé si ahorita siga, pero... pero también está el año muy barato yo aproveché el mes con el show la de Paco buenísimo eso muy bueno el director Diego Zorno muy bueno Bala ese güey yo creo que es uno de los mejores directores que hay ahorita, porque él también dirigió 94 de Netflix, la de Colosio es muy bueno él sabe que es su fan y es muy buen investigador y cuenta las historias te da un contexto de lo que pasaba en ese momento todos pasaron por el show y resuelven misterios que nadie puede resolver te los explica bien para que entiendas bien qué pasó te ponen contexto lo de Paco yo creo que no se resuelve claro, te deja abierto pues mira ya acontrate en Vicks pueden volver a ver lo que queda en la casa de los famosos ven el de Paco Stanley el show, pueden ver el nuevo reality de Wendy y si quieren y si tienen tiempo no, yo es la primera que voy a ver esa va a haber hoy yo voy a ver hoy te lo prometo y además con la sorpresa de que fue lo más visto en la plataforma número uno en Vicks en 24 horas está muy divertida está muy divertida ¿cuándo se estrenó? el jueves y el viernes ya era número uno no ah pues hoy la ve hoy la ve vamos a darle número denle una oportunidad yo se los juro que no se van a arrepentir yo te estoy diciendo que hoy la voy a ver muy divertida por ejemplo yo confesé que nunca vi la casa de los famosos ya bueno puede remontar pero igual hay no la verdad no pero Fausto me mantenía al tanto Maka me mantenía al tanto de todo sí, sí, sí muchas gracias no hombre de verdad qué gran plática muchas gracias lo disfruté mucho de hecho de hecho ni me di cuenta cuando ya estábamos en vivo o sea siempre a todos les pasa a todos les pasa muchas gracias muchas gracias no, gracias a ti me despido te queremos mucho muchísimas gracias y yo te felicito de verdad gracias gran crecimiento más de gusto vamos a volar pronto que no solo es la barba yo feliz nos vemos gracias por todo no, a ti, a ti, a ti muchas gracias órale, vámonos sí, yo tenía tu teléfono pero ya no lo tengo ¿te la paso? así, déjamelo con Gisela sí, con Gis y gracias tú me dices cuánto y vamos órale bueno, saludos a toda la bella audiencia y a mis papás por algunos comments las que me quieren cenar a merendar a merendar sí, a la coneja la vente y a mis papás y a sus papás no, no, no yo no nadie ha logrado y a la coneja como a los dos meses tres de andar Juanpa se fue gritando que quiere hacer pipí pues sí, se tomó un litro de mate ¿cómo no? yo ya no voy a hacer pipí por eso bueno pues yo ya no voy a hacer pipí yo no voy a hacer pipí